Dios les bendiga hoy en esta hermosa mañana, como se encuentran Aleluya en victoria, gloria a Dios Sean todos bienvenidos a la casa nuestro Dios Quiero invitarle a que se pongan sus pies hoy en esta hermosa mañana Vamos a empezar este culto de servicio hermano Cuantos entramos por esas puertas con un agradecimiento Con un reconocimiento hermano De que Él es Dios, que Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos, amén Tenemos a un Dios todopoderoso hermano El cual es más grande cualquier situación El cual es más grande que cualquier enfermedad Cualquier dificultad que usted y yo estemos pasando Déjeme decirle que Dios tiene algo preparado para usted hoy en esta hermosa mañana Desde antes que usted entrara por esas puertas Déjeme decirle que las ventanas de los cielos ya estaban abiertas en este lugar Déjeme decirle que Dios ya estaba esperándole hoy en este día Por lo cual yo le quiero invitar, yo le quiero decir Que juntos alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores Que hoy usted disponga su corazón Que hoy usted deje su carga delante de Dios Yo era seguro que si usted se dispone Hoy en este día va a salir más que transformado de este lugar Si tal vez usted viene enfermo déjeme decirle Que Dios tiene una sanidad para usted hoy en este día Es que yo quiero invitarle a que abra su Biblia En el libro de los Salmos, en el capítulo 30 Para la honra y la gloria a nuestro Dios Dice su palabra que mejor es su misericordia Que la vida Y hoy Dios nos ha visitado verdad con su misericordia Hoy en esta hermosa mañana Nos ha dado la oportunidad de estar un día más sobre la tierra El salmista David decía estas palabras en el Salmo 30 Yo no sé de cuántas luchas, yo no sé de cuántas enfermedades Dios a usted lo ha librado Pero déjeme decirle que en las mías han sido muchas batallas Muchas enfermedades, me ha librado de la muerte Me ha transferido de las tinieblas a su luz admirable Algo que el hombre no puede hacer Déjeme decirle que cuando los doctores, los enfermeros Han decidido que no hay cura Déjeme decirle que Dios se ha presentado en ese momento Yo he podido ver la mano poderosa a nuestro Dios Por eso yo hoy le digo que tenemos a un Dios que vive A un Dios que escucha, a un Dios que oye su clamor Dice el salmista David en el capítulo 30 en el versículo 1 dice Te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste Oh Jehová hiciste subir mi alma del sepulcro Me diste vida para que no descendiese a la sepultura Cantar a Jehová vosotros sus santos Y celebrar la memoria de su santidad Porque un momento será su ira Pero su favor dura para toda la vida Por la noche durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría En mi prosperidad dije yo No seré jamás conmovido Porque tú Jehová con tu favor me afirmaste Como monte fuerte Escondiste tu rostro Fui turbado A ti oh Jehová aclamaré Y al Señor suplicaré ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te lavará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador Has cambiado mi lamento, mi lloro, mi agonía Mi angustia, mi enfermedad Tú la has cambiado Señor En un gozo perpetuo Desazaste mi cilicio Y me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré para siempre Y por los siglos de los siglos Señor Hoy en esta hermosa mañana Padre Ponemos este servicio Señor en tus manos Padre Porque tú nos has sanado Señor Porque tú nos has socorrido Señor Nos has librado de la muerte Padre De tantas enfermedades Señor Allí has estado tú siempre Señor Que aunque no te he podido ver Pero te he podido sentir en cada situación En cada momento Señor tú te has movido Con tu poder poderoso Señor Y nos has rescatado Nos has sanado Señor Jesús Por eso Señor hoy en esta hermosa mañana A ti damos la gloria A ti damos la honra Señor Bendice a cada uno que entró por estas puertas Señor Jesús Llena su vida, llena su corazón Señor De gozo hoy en esta hermosa mañana Tú peleas nuestras luchas Dios Tú peleas nuestras batallas Señor Tu palabra menciona Que solamente confiemos en ti Y tú harás todas las cosas Señor En tus manos ponemos este servicio mi Dios Bendiga al niño, al joven, al adulto Al anciano Señor A todo aquel que nos visita Padre Llena la de su presencia Y todos decimos Amén, gloria a nuestro Dios Aleluya Estamos listos para adorar hermano Saúl mató a mí Y David a sus diez mil Saúl mató a mí Y David a sus diez mil David a mí danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David a mí danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué David a sus diez mil Y la vida andaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba David a sus diez mil Conforme al corazón de Jehová Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová La vida de Dios con el corazón y el amor De Dios que revolucionaba La vida de Dios con el corazón y el amor De Dios que revolucionaba Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová La vida de Dios con el corazón y el amor De Dios que revolucionaba La vida de Dios con el corazón y el amor De Dios que revolucionaba Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová La vida de Dios con el corazón y el amor De Dios que revolucionaba La vida de Dios con el corazón y el amor De Dios que revolucionaba La vida de Dios con el corazón y el amor De Dios que revolucionaba Porque David andaba Mi boca cantará sin temor Mi boca cantará sin temor Contra mi sabre Mi corazón que regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor es exalta Mi boca cantará sin temor Contra mi sabre ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Vino eternamente Vino impresionante Y digno Solo ante ti Yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez No hay nada Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Solo ante ti Tú eres digno Eternamente Eternamente Digno Impresionante Digno 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 Impresionante Digno 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 Eternamente Digno 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 Digno, solo ante ti no me inclino Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Tú eres signo rey Digno Eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Tú eres digno Señor Tú eres digno porque tú moriste por mí en esa cruz del Calvario Señor Fuimos comprados con una sangre preciosa del Cordero Fuimos comprados por precio de sangre Llevo en nuestras culpas Él fue azotado y molido por nuestros pecados y por sus llagas usted y yo hemos sido curados Por aquella muerte en la cruz Por aquella muerte en la cruz El Señor nos redimió y pagó el precio por cada uno de nosotros Por eso es que Él es digno Por eso es que Él es digno porque Él vino a rescatar tu alma Usted y yo estábamos perdidos Levanten sus manos Levanten sus manos en señal de rendición y le diga Aquí estoy Señor Aquí hoy estoy en este día Aquí hoy estoy en este día porque a ti te ha placido Porque tú viniste y tomaste en mi lugar en esa cruz Señor Por eso es que hoy estoy aquí de pie delante de ti Tú eres el principio Tú eres la eternidad Tú eres la eternidad Llamaste al mundo Tu existencia Me acerco a ti Moriste por mis fracasos Llevaste mi culpa en la cruz Llevaste mi culpa en la cruz Me encargaste en tus hombros Mi calma Me acerco a ti Ahora ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Me puso a pasión a mí Espíritu vive en mí Declararé tus promesas Me acerco a ti ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón ¿Qué puedo decir? 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 Señor ¿Qué puedo decir? Gloria a Dios Si ha estado corriendo Si ha estado corriendo De las cosas de Dios O no ha hecho las cosas de Dios El Señor está aquí Él te ha jalado de este lugar Con sus lazos de amor Porque quiere reconciliarte Quiere reconciliarse contigo Ven acá al frente hermano Hermana Personas que nos visitan El Señor te ama El Señor te quiere Venga acá al frente hermano En el nombre precioso En el nombre precioso de Jesucristo En el nombre precioso de Jesucristo ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Me pertenece a ti Una vez más díganme hermano ¿Qué puedo hacer? Yo no sé ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Pues tú Todo lo viste por mí Aquí estoy Mi alma Y entrego Tú Yo soy Señor Aquí estoy Con manos Alzada Señor Jesús Todo lo viste por mí Aquí estoy Mi alma A ti Eterno Tú Yo soy Señor Aquí estoy Con manos Con manos Alzada Señor Señor Es tú Todo lo viste por mí Aquí estoy Mi alma Y entrego Tú Yo soy Señor Aquí estoy Con manos Por manos Alzada Señor Por manos Por manos Eres tú Como yo Yo soy Mi alma Y entrego Tú Yo soy Señor Señor Aquí estoy Tú Tú Y entrego Con manos En manos Y entrego Tú Y entrego Lo viste por mí Aquí estoy Mi alma Y entrego Tú Yo soy Señor Aquí estoy Con manos Yo soy Señor Y entrego Tú Yo soy Señor Tú Yo soy Señor Señor Tú Tú Yo soy Señor Señor Y entrego Tú Tú Y entrego Pues tú, todo lo diste por mí Aquí estoy, mi alma a ti entrego Tú yo soy, Señor Aquí estoy, con manos alzadas vengo Pues tú, todo lo diste por mí Aquí estoy, mi alma a ti entrego Tú yo soy, Señor Tú eres del Señor Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo le pertenecen al Señor Que aunque el enemigo haya querido venir a arrebatar tu vida Que aunque el enemigo haya querido venir a poner pruebas, desánimos Tú eres del Señor Tú fuiste comprado por Dios Dios pagó el precio por ti y por mí Nada ni nadie te podrá arrebatar de la mano del Señor Porque lo que Él toma en sus manos Nadie lo arrebata Así tú y yo nos queramos escapar Queremos rodearle a la presencia de Dios Déjame decirte que Dios está en todos lados Y tú le perteneces a Dios Tú fuiste creado por Dios Tú fuiste creado para Dios Para que tú le alabes, para que tú le glorifiques Para que tú vivas con Él por una eternidad Por eso es que hoy el propósito Es que tú estuvieras aquí Para que tú te reconciliaras con Dios Confía en Él Confía en Señor y Él hará por ti Tú conoces cada deseo Tú me formaste, eres mi dueño Tú conoces cada deseo Tú me formaste, eres mi dueño Solo tú Nada me falta, nada yo anhelo Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti Mi futuro, mi existir Mi futuro, mi existir En ti yo vivo seguro Tú conoces cada deseo Tú me formaste, eres mi dueño Solo tú Tú me formaste, eres mi dueño Nada me falta, nada yo anhelo Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Tú conoces cada deseo Tú me formaste, eres mi dueño Solo tú Nada me falta, nada yo anhelo Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Solo tú Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Lo grado estoy por ti Tú eres mi escudo Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Volvado estoy por ti, tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti, en mi futuro, en mi existir En ti volvido seguro Mi confianza está en ti, volvado estoy por ti, tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti, en mi futuro, en mi existir En ti volvido seguro Tú eres mi escudo O que tu eres mi escudo Tú eres mi escudo Yo vivo seguro Mi confianza está en ti Gloria, estoy por ti Tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti Mi futuro, mi existir En ti yo vivo seguro Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti Tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti Mi futuro, mi existir En ti yo vivo seguro Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti Tú eres mi escudo Tú eres mi escudo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu eres mi escudo Oh, 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 oh Tú eres más puro Oh, 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 oh Yo vivo seguro Oh, 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 oh Tú eres más puro Oh, 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 oh Yo vivo seguro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no quiero que te vayas como tú llegaste Él te quiere llenar de Él A veces durante la semana somos llenos de tantas cosas De preocupación De ansiedades Pero ten la seguridad que el Señor no quiere que te vayas así Él quiere que se vaya cada uno de ustedes llenos de su amor Llenos de su presencia Ahí cierra tus ojos Ahí cierra tus ojos y dale la libertad al Señor Un minuto más Un minuto más No te canses No te canses No te canses No te canses Hoy nos despojamos Señor Hoy nos vaciamos Señor Hoy nos vaciamos Señor Para que tú entres Para que tu amor nos llene Señor Para que tu paz Señor Jesús sea en nosotros Abraza la presencia de papá Abraza la presencia de tu amado Oh santo eres tú Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Señor Oh si Señor Oh Padre Hoy dejo de existir yo Señor Para que tu Señor existas en mí Para que tu vivas en mí Señor Padre amado tu amor lo llena todo Tu amor lo llena todo Señor Que le puse a la vaca de la basura Que le puse a la vaca de la basura Que le puse a la vaca de la vaca de la vaca Voy a la vaca de 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 la vaca Tierra Oh si te amo papá Te amo papito lindo Ministra Señor cada corazón Ministra Señor Ministra Señor Aquellos que hace tiempo no sentían tu presencia Señor Yo sé que este es el día Señor Yo sé que este es el día Señor Gracias, gracias, gracias Con amor eterno te he amado Con amor eterno te he amado Y maravoso, queremos que te he amado Santo, queremos que te he amado Oh gracias, oh gracias amado Oh gracias Aleluya, 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 aleluya Gracias Señor, gracias Señor Gloria a tu nombre Cuantos alaban y bendicen el nombre Que es sobre todo el nombre en esta mañana Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Señor Quiere enamorarte más de Él El Señor quiere enamorarte más de su presencia Amén, aún en las cosas pequeñas El Señor quiere que sea Él reconocido Porque nosotros no somos nada sin Él Y Él en lo más pequeño Y Él en lo más pequeño en la obra Estemos atentos cada día hermanos Para ver esas pequeñas cosas Y reconocerlo a Él Porque es su palabra que todo proviene de Él Aleluya, gloria a Dios Aleluya Bendita presencia Oh santo Gloria a su nombre Aleluya 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 Hermanos pasamos a lo siguiente Gloria a Dios Sin dejar de alabar al Señor en nuestro corazón Sin dejar de agradecer al Señor por lo que Él ha hecho Y por lo que Él hará Amén Aunque nuestros ojos no lo vean Ciertamente el Señor lo hará Amén Él cumplirá su promesa Él cumplirá lo que Él ha dicho en su palabra Amén En el nombre de Jesús Gloria al Señor Dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios En el capítulo 9 Que Dios ama Está hablando del dador Y Dios ama a un dador ¿Qué dice la palabra? Alegre Alegre Amén Gloria a Dios Entonces con eso En En mente hermanos Vamos al aire Ahí en En el segundo capítulo de Mateo En el versículo 9 Aleluya Gloria al Señor Por mientras que ustedes encuentran Ese texto bíblico Yo le doy la bienvenida a todos Las visitas que están aquí por primera, segunda, tercera vez El Señor no se equivoca Y el Señor los tiene aquí con un propósito Amén Primero No sé si ustedes conocían del Señor o no Pero si ya lo conocían Una reconciliación como decía nuestro hermano Amén Porque es el Dios de Él es el Dios El Dios al que nosotros servimos Es el Dios de oportunidades Amén Y si ya lo conocen Bueno Para que se gocen con nosotros Amén Para que juntos como pueblo Alabemos al Señor Gloria al Señor Sean todos bienvenidos Y le doy también las gracias al Señor Por nuestro grupo de alabanza Que el Señor los bendiga Los siga usando poderosamente A cada uno de ellos Amén En el nombre de Jesús Dice de esta manera Después de esa reunión Los sabios siguieron su camino Y la estrella Que habían visto en el oriente Los guió hasta Belén Iba delante de ellos Y se detuvo sobre el lugar Donde estaba El niño Cuando vieron La estrella Se llenaron ¿De qué? De alegría Aleluya Dice Entraron en la casa Y vieron al niño Con su madre María Y se inclinaron Y lo adoraron Luego abrieron Sus cofres de tesoro Y le dieron regalos De oro Incienso Y mirra Amén Dice Que cuando estaban Cercas de la casa Cuando habían llegado Se llenaron De alegría Amén Y cuando nosotros Venimos a casa A esta casa A la casa de oración A la casa de papá Nos llenamos ¿De qué? De alegría Y de gozo Y quizá No es por lo que Nosotros estemos sintiendo Sino que es por él Amén Por lo que él hace Estando en este lugar Quizá como decía Anteriormente Venimos con tantas cargas Y el Señor Nos da la oportunidad De dejarlas aquí Y él nos llena De paz Nos llena de amor Nos llena de gozo Nos llena de alegría Amén Y si nos vamos Al versículo Que les decía Anteriormente Dice que el dador Da El Señor le gusta Que el dador De con alegría Amén Con un corazón alegre Así que Yo no sé Quienes de ustedes El día de hoy Han recibido De parte del Señor Amén Gloria a Dios Y ahora Tienen gozo Y ahora Ustedes saben Que la presencia De Dios Está en ustedes Y está sobre ustedes Porque así lo ha dicho Él Y así lo ha prometido Él Que no nos dejarían Y nos abandonaría Y yo les voy a pedir Que con ese corazón alegre Ustedes vengan Amén A depositar aquí Sus diezmos Y sus ofrendas Lo que ustedes Han preparado En su corazón Ya le adoramos Al Señor Así como dice Aquí en el texto Dice que ellos Le adoraron Y después Llevaron los regalos Delante del Señor Entonces le hemos adorado Nos hemos llenado De gozo Nos hemos llenado De Él Ahora vengamos Amén A este lugar A depositar Esos diezmos Y ofrendas En el nombre de Jesús Te doy la gloria Te doy la gloria Te doy la gloria A ti Jesús Te doy la gloria 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Era un boulevard grande Vamos pasando por donde está el palacio Presidencial, donde está Ahí vive el actual Primer ministro junto con su familia Y el que fue el primer ministro Que viene siendo su suegro Y todos los funcionarios Del gobierno Hay de cuenta lo equivalente a nosotros Aquí en los Estados Unidos como la Casa Blanca Pero tienen, son muchos acres Muchas hectáreas Y hay diferentes casas donde viven Diferentes funcionarios Juntamente con sus familias En eso que vamos pasando Le llama la atención un mueble Que iba entrando porque son unos portones Grandisísimos de metal De fierro, me imagino de acero Yo pienso para mí que Tiene que ser antibalas Por la seguridad de los gobernantes Entonces Me dice Dice mira es el chofer Del primer ministro, de mi suegro Y ya empiezan ellos a platicar Él se orilla Y en eso que están platicando Pues se están hablando En el idioma etíope Y no les entendíamos Pero en eso voltea y me dice ¿Quieres conocer al primer ministro? Y yo me quedé Claro que sí Claro que sí Se me hizo cosa Hay de cuenta hermano Equivalente aquí en los Estados Unidos A que vayan y lo presenten a usted Con el presidente El expresidente Donald Trump Haga de cuenta Que es lo mismo Entonces Ya le pregunta Que si estaba ahí Y ya le afirmó Si está aquí Y en eso abren las puertas Hermano Y está lleno de soldados Soldados militares Con sus Con sus metralletas Este Todos muy bien vestidos ¿Se da cuenta? Como el pastor Damon El apóstol Damon No más que vestido de soldado Porque son puros negritos Y en eso Nos dan el pase Y ni crea que nos Este Nos pidieron credenciales Ni Ni quienes somos Ni nada Simplemente Eran puras sonrisas Lo que Lo que Intercambiamos Por causa de la confianza Porque conocen Que él es Él es el yerno Del primer ministro Entonces Fíjese lo que es hermano Estar uno Alineado Con el gobierno Con la autoridad Por eso a nosotros Nos conviene En sujeción Y en honra Y en respeto Alinearnos Con el reino De los cielos Y vamos a hablar Un poquito En esta mañana Tocante a eso Ya cuando entramos Nos estacionamos Detrás De ese mueble Del mueble Oficial Presidencial Y en eso Me dice Me dice el pastor Abel Dice ¿Sabes qué? Permíteme Déjame ir a asegurarme De que está disponible Ahorita vengo Y ya se va hacia la casa Y en eso Se fija Que acá estaba En el patio Era un jardín Más bien Y parece que estaba Nosotros no alcanzábamos A ver Por causa de Los rosales Y cuántas flores Y cuánta cosa Que es que O sea Jardinería Y no No distinguía Quien estaba Ahí Pero en eso Como a los Dos o tres minutos Ya llega el pastor Abel Y se dirige Hacia nosotros Yo y mi esposa Nos quedamos En su troca En su camioneta Y detrás De él Viene el primer Ministro Y yo dentro De mí Santo Dios Oh my God Ahí viene No pues Me salgo Hermano Me salgo Del mueble Y yo pues Le extiendo la mano O sea El respeto En la honra Y ellos se saluden Así de hombro A hombro Pues yo estaba listo Para que me diera Parece como aquí En los Estados Unidos Como que se va a uno Pegar como en el fútbol Pero ella Es la forma Que ellos se respetan Y se honran Entre más se agachan Es más el respeto Más la honra Pero bueno Le extiendo la mano Para saludarlo Y me la ignora Sino que se me deja Venir hermano Y me da un abrazo Bien fuerte Estoy seguro Que el pastor Abel Le dijo Que yo era El intérprete Del apóstol Amador Estoy seguro Pastor de aquí De Denver Pero sin conocerme Sin saber Quién es uno Y me abraza Y yo estaba Wow Que bonito Resulte tanto Su abrazo Y luego ya se dirige Con mi esposa Y de la misma forma Con mucha honra Con mucho respeto Entonces ya me dice Si sabes que dice Me disculpan Tengo Tengo este Tengo aquí Alguien que a quien Estoy atendiendo Y resulta que era Un senador americano De aquí del gobierno También Y dije Señor ¿Dónde nos traes A nosotros Aquí entre esta bola? Pero nosotros A veces no entendemos Cuando nos alineamos Al reino De los cielos Esto me sucedió En Etiopía Precisamente Noviembre del año Pasado El 2021 De parte del apóstol Amador De repente Le llega la palabra De Dios A él Y le dice Que tenía que ungir Al apóstol De Etiopía Pero ya lo iba A transicionar Lo iba a dimensionar No como apóstol De Etiopía Nada más Sino como apóstol Del continente Africano O sea Era una autorización Divina Entonces yo estoy Presenciando todo ello Porque pues estoy Aquí viendo todo Porque estoy Interpretándole Al apóstol Y de repente Me pega Me pega Mi corazón Y empecé Y nomás en mi mente Yo decía Todos los gobernantes Los presidentes De todos los países Este De aquí de la tierra Ellos están ahí Por un periodo De tiempo Nada más Este Dependiendo Las elecciones Dependiendo La constitución De ellos Y yo Cuando empiezo A mirar Cómo se estaba Haciendo Esa imposición De manos Era una Una presencia De Dios Maravillosa Enfrente hermano De más de Cuarenta mil Pastores Etíopes Se estaba Oficializando Y ya Cuando terminamos Cuando nos Regresamos A nuestro lugar Le digo Al apóstol Este es el problema De nosotros Seres humanos Que tenemos Que ver Todo lo físico Para poder Entenderlo O sea Visualizarlo Pero lo que Acaba de pasar Es algo Que fue oficial Directamente Del corazón De Dios Del Rey De los Reyes Para que este Hombre Fuera dimensionado Pero este Reino Nunca termina Y el reinado Y el reinado Nunca termina Sabe Cuando termina Para nosotros La responsabilidad El día Que usted Y yo Demos El último Aliento Aquí no Se jubilan Los pastores En el reino Los hijos Los hijos de Dios No se jubilan En el reino Porque hermano Tenemos que Ese entendimiento Que nuestra vida Aquí es probada Aquí es donde Nosotros Vamos a enseñar A demostrar Según dice Pedro En el capítulo Uno Aquí es donde Nuestra fe Que es más preciosa Que el oro Mismo hermano Es donde Es probada Si Y aquí es donde Vamos a demostrar Nuestra fidelidad Y nuestra alinación Al gobierno celestial Si me entiende Y yo quiero Que vaya conmigo Que abra su Biblia En base a esto Que estamos Que estamos Este hablando Allí a Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 2 Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 2 Y lo que voy a leer En esta mañana Está basado en esto Que en una ocasión Al apóstol Teclemarian El apóstol Que acaba de fallecer Allá de Etiopía Este verano Que acaba de pasar En una ocasión Le preguntaron Un pastor De aquí De los Estados Unidos Porque todos Nos quedamos Maravillados Hermano El conjunto De gente Más de un millón De personas En un solo lugar Es increíble Es una explosión De la gloria De Dios Lo que está sucediendo En Etiopía Actualmente La gente Hermano Está viniendo A este De la misma forma Y a los números Que se miran En la escritura Donde En una ocasión Por una sola Predicación Tres mil Según De una predicación Después de que Pedro había hablado Después del día Del Pentecostés Tres mil Entregaron su vida A Cristo Cosa que presenciamos Este marzo Que pasó Poquito más De dos mil Personas Fueron bautizadas Un solo domingo Cosa Maravillosa Imagínense El agua Después de Porque son Varias tinas Donde se están Bautizando Póngale que Pasan por ahí Por ahí Cien personas Doscientas Personas Imagínense Cómo va a quedar El agua Y allá No tienen Los recursos Que nosotros Aquí nosotros Nos vayamos A diario Bueno Los que se bañan A diario Los que no Ahí por eso A veces Andamos muy A perfumados Pero usted Cree que Les importa Es más Es más El valor Que tiene Su salvación Que lo que El color Del agua Pueda tener O pueda ser Una imposición Para ellos Eso se llama Amor Por Dios Si Cuando le preguntan Al apóstol Teclemarian Miraba Todos los Obispos Por qué Dice Por qué Están tan Unidos O Dios Por qué Por qué Tanto Tanto Respeto Tanto Amor Y Me platicaron Que él Simplemente Le respondió Dice Por una Sola Razón Dice Estamos Viendo Lo que Estamos Viendo Se llama Unidad Porque han Aprendido A respetarse Y a honrarse Así como Nosotros Decimos Respetar Y honrar A Dios Como lo Demostramos Hacia Dios Haciéndolo Entre nosotros Mismos Primera de Samuel 15 2 Obediencia Y los Sacrificios Voy a ir Brincando Versículo 2 Según la nueva Traducción Viviente Esto es lo que El Señor De los ejércitos Celestiales Ha declarado He decidido Ajustar cuentas Con la nación De Amalek Por oponerse O por haberse Opuesto A Israel Cuando salió De Egipto Versículo 3 Ve ahora Y destruye Por completo A toda la nación Amalek Hombres Mujeres Niños Recién nacidos Ganado Ovejas Cabras Camellos Y burros Y alguno Dijera Porque es tan cruel Dios Pero eso No es el tema Y si Es de Dios Ahorita lo explicamos Brinquémonos Al once Y dice Dios Lamento haber hecho A Saúl Rey Porque no me ha sido Leal Y se ha negado A obedecer Mi mandato Al oírlo Samuel Se conmovió Tanto Que clamó Al Señor Durante Toda la noche Porque algo Hermanos Sabía Samuel Acerca de la justicia De Dios Y cuando Dios Toma una decisión Quien lo hace Desistir De esa decisión Excepto La misericordia Doce Temprano A la mañana Siguiente Samuel Fue a buscar A Saúl Alguien le dijo Saúl Fue a la ciudad De Carmelo A levantar Un monumento En su propio Honor Y después Continúa Gilgal Wow Diecisiete Y Samuel Y Samuel Le dijo Aunque te tengas En poca estima Le dice a Saúl Acaso no eres El líder De las tribus De Israel El Señor Te ungió Como Rey De Israel Dieciocho Te envió En una misión Y te dijo Ve y destruye Por completo A los pecadores A los amalecitas Hasta que Todos estén muertos Diecinueve Por qué No obedeciste Al Señor Por qué Te apresuraste A tomar Del botín Y hacer Lo que es Malo A los ojos Del Señor Versículo Veintidós Y veintitrés Con esto Terminamos Pero Samuel Respondió Qué es Lo que más Le agrada Al Señor Que tus Ofrendas Quemadas Y sacrificios O que Obedezcas A su voz Escucha La obediencia Es mejor Que el sacrificio Y la sumisión Es mejor Que ofrecer La grasa De carneros Y veintitrés La rebelión Es tan Pecaminosa Como la hechicería Y la terquedad Tan mala Como rendir Culto A ídolos Así que Por cuanto Ha rechazado El mandato Del Señor Él te ha Rechazado Como rey Siéntese Por favor Gloria a Dios Lo que me A mí Ya me ha Traído Me ha Cautivado Ya por No ya hace Mucho tiempo Pero ahora Que vengo De allá De Etiopía Más que nunca Jamás Es esta Expresión Lo hemos Oído Mucho Del apóstol Damon Cuando ha Venido A visitarnos Que dice Que Que la obediencia Es mejor Que el sacrificio Obedience Is better Than sacrifice Y yo Por mucho Tiempo Yo medité En esa En esa Expresión O sea No nomás Superficialmente Sino Buscando Profundizando Me Indagando A ver O sea Que quiere decir Esa expresión Que obediencia Es mejor Que el sacrificio Y por más Que pensé Dios empieza A traerme La revelación El entendimiento Y resulta Que la respuesta Es tan sencilla Aún para que Un niño Lo pueda entender Que quiere decir Obediencia Es mejor Que sacrificio Le voy a dar Un ejemplo En nuestras Congregaciones No nomás Aquí En todo lugar Me imagino Que en todo lugar Sucede lo mismo Hay veces Hermanos Que ya sea Del pastor O algún líder Bajo quien Nosotros estamos Nosotros sirviendo Se nos da Alguna indicación O alguna orden Si Cuando hablamos De una orden Siempre pensamos Alguien con autoridad Y alguien que tiene Carácter Y que nos dice Que se tiene que hacer Así, así, asá Pero no necesariamente Hay algunas personas Especialmente Alguna madre O alguna anciana Que tiene una voz Así que apenas Se oye Me acuerdo A mi suegra Ay hermano Y decía Mi hijo Mi hija Bien ladinita Su voz Pero por causa De sus canas Es una mujer Es una mujer Y por causa De su entrega Y su servicio A Dios Por más de No sé cuántas décadas Me imagino 30, 40 décadas Era una mujer Que portaba Autoridad Si me entiende Entonces Si recibíamos Alguna orden De esa anciana O de algún líder O que el pastor Diga alguna palabra Este necesito Que se haga esto O esto O el otro Entonces Es una orden Si Y de acuerdo A romanos Capítulo 13 Del versículo 1 En adelante Nos dice La escritura El apóstol Pablo Le dice A los romanos Que toda Autoridad Diga conmigo Toda autoridad Toda autoridad Desciende De parte De Dios O sea Que en el tercer Cielo Es el ejemplo Perfecto Y de donde Salió Esta idea De la autoridad O sea Porque Dios Es el autor De la vida Misma Todo ser viviente Llámese Llámese ser humano Llámese planta Llámese animal Todo tiene respiración Y vida Que viene directamente Por el Espíritu De Dios O sea Eso lo hace a él Ser la autoridad Máxima En todo el universo Y más allá Del universo Según Jeremías 15 Porque la misma Eternidad Habita dentro De él Eso es lo grande Que es Dios Hermano Y dijo Job Que Dios De aquí Dios es grande Y nosotros Ni siquiera Le conocemos Viene la autoridad La autorización Oiga hermano Hay veces lo hacemos Así soy yo Oiga hermano Me echa la mano aquí Entonces Que es lo que Espera uno En respuesta Hermano Que haya obediencia Es algo Eso es Simplemente Es obediencia Y que el hermano Y la hermana Vayan y hagan Aquello Lo que les pedí Porque yo estoy Haciendo otra cosa Cuidado Porque hay algunos Que abusan De la autoridad Pero acuérdense Lo que le dijo El Señor En Mateo Capítulo 20 A los discípulos Que los gobernadores De este mundo O de esta tierra Ellos gobiernan Al pueblo hermano Con mano fuerte O sea A fuerzas Hacen a la gente Que haga lo que Es el deseo De ellos Dice Pero entre ustedes Dice No va a ser así Más bien El que quiera Ser el mayor Tiene que ser El servidor Primero Y muchos de nosotros Ya nomás tenemos El puesto Y dejamos de servir Vea conmigo No Señor No Señora El servicio No termina Porque aún El Rey Hermano Viene a servirnos Todavía hermano En nuestra En nuestra más grande Y mayor necesidad Él ha venido A servirnos Si me entiende Que usted No sirve A sus hijos Y a sus hijas Simplemente La palabra En sí Literal Cuando la Usted Mamá Le da de comer A sus hijos Que está haciendo Les estoy sirviendo Nunca vamos A dejar Porque ellos Crecen O ya cuando Se casan Usted y yo Dejamos de servir A nuestros hijos No hermano Somos llamados Para servir Si Cristo Vino en ese Ejemplo Como servidor Aquí a nosotros Que nos hace Más hermano Para nosotros Dejar de servir Si me entiende Más bien Ese ejemplo Debemos De seguir Hasta el día Que fallezcamos Si me entiende Entonces Se da la orden Y hay algunos Entre nosotros Que conforme Pasa el tiempo Nos empezamos A acostumbrar A ignorar Hay pastores Que son ya Ancianos En las congregaciones Y hay jóvenes Líderes Que se creen Muy muy Que se creen Muy sabios Y esto Acaba Yo lo Yo lo Yo escuché No voy a mencionar Los nombres Era un joven Hermano Muchos de nosotros Lo conocemos Se le dio Cierta autorización En el reino Por autorización Apostólica Entonces conforme Fueron pasando Los años Se fue elevando Y se fue levantando El cuello Y aquel hombre Bajo quien había Recibido esa autorización Uno de los apóstoles De repente Él empieza A moverse Mano En diferente No nomás Aquí en los Estados Unidos En otras naciones Empezando a jalar De la misma forma Que hizo Satanás En el tercer cielo Empezar a reclutar A ciertos pastores Quien él pensaba Que estaban A quien lo favorecían A él Y sabe que hizo Este tremendo Empezó A hablar en contra De aquel Quien era su autoridad Aunque Y sabe por qué Cuál fue su excusa Él ya está muy viejo Él no entiende Haga de cuenta Josué Levantándose En contra De Moisés Y mi pregunta Es De quien es La idea De haber sacado Al pueblo de Israel Y llevarlos A la tierra prometida Dios De quien fue La idea hermano Que de la roca Saliera agua Dios De quien fue La idea hermano Que el monte Sinaí Empezara a temblar Y la voz de Dios Se oyera Para que el pueblo Temiera Dios O sea que Dios Está involucrado En todo Y la pregunta Es quien puso A Moisés Como el gobernante O el pastor Que sacó Al pueblo De Israel De Egipto Fue Dios Y la pregunta Es un Josué O alguno De entre nosotros Que se cree Más sabio Quien tiene El derecho Y la autoridad Y dice Dios Es conmigo Porque acuérdense Lo que pasó Con Coré Y algunos otros Líderes Dice la escritura Hermano Por haberse levantado En contra Del ungido Del Señor La tierra Se abrió Y se los Tragó Vivos Y se fueron Directamente Al abismo Hermano En vida Y entonces Uno wow Esto está Esto está Pesado Y entre los Errores Hermano Que comete Uno Las torpezas Que uno Comete Yo le digo De mí Por una experiencia Que tuve En mi trabajo Hace muchos Años No lo hice En una forma Prepotente Como para Dañar a alguien Pero usted Y yo sabemos Que a veces Hablamos cosas Hermano Que después Pensamos Yo no sé Para qué Las dije Porque nos viene A perjudicar Después Viene como Quien dice Y se regresa Otra vez El círculo Y vienen A recibir Nosotros Aquel daño Y en una ocasión En la forma Que yo miraba Uno de mis Patrones Yo lo miraba Como un hombre Que Que le faltaba Conocimiento Que le faltaba Sabiduría Yo recién Había llegado Hermano Yo trabajaba En el departamento De ingeniería Y eran Puros ingenieros Y llega Al punto Hermano Como le digo No lo hice A propósito Pero solté Una palabra Y hablé Mal de él Del jefe Encargado El del Este Del gerente General De la Empresa Cuando menos Pienso Hermano Se ponen Caliente Las cosas Ahí en el Trabajo Y llega Este hombre Era anciano Y me confronta Y él sabía Por muchos meses Que yo había Dicho algo Cosa que a mí Hasta se me había Olvidado O sea porque Le digo No era Mi intención Pero lo solté Lo dije Fue una deshonra Y el día Que él llega Al lugar Donde yo Trabajaba Para él Personalmente Despedirme Me trajo A luz Aquellas Palabras Y me Dice Sabes Que Agarra Tus Cosas Y vete De aquí Y la Pregunta Es Quién Le diría No importa Hermano Porque los Mismos Demonios Saben Exactamente Lo que Usted Y yo El diablo Literalmente Quiere decir En el En el Este En el Griego Acusador Acusador Entonces No va No va a faltar Quien Se va a dar Cuenta De las Cosas Por eso Nosotros Somos Llamados A que Nuestros Labios Sean Purificados Pero antes Que el Labio Nuestro Corazón Debe de Ser Purificado Porque De la Abundancia Del Corazón Habla La Boca O sea Que De la Fuente Mía Es Mi Corazón O sea Es Mi Mente Si Me Entiende Y hasta Este Día Le digo Con Toda Humildad Pero con Toda Vergüenza Me Arrepiento De haber Dicho Y no Porque El Trabajo Porque Siguió Pero fue Una Experiencia Hermano Que yo Tuve Que Pasar Lo Mismo Con Este Hombre Del Cual Estoy Hablando Anteriormente Cuando Suelta Palabra En Contra Del Ungido Del Señor Manos Se Dan Cuenta Entre Ellos Mismos Los Mismos Pastores Y Líderes Vinieron Vinieron A la Defensa Del Apóstol Y Prácticamente Hermano Quedó Destruido El No Tanto El Llamado Pero La Posición Que Tenía Este Hombre Porque Llegó Al Punto Que Él Pensaba Que Era Más Que Honestamente Todos Los Jóvenes Aquí Y Más Los Que Ya Se Han Casado 20 30 Años De Edad Usted Tiene Más Fuerza Física Que Hoy Actualmente Que Su Papá Si Por Causa De Su Educación Aunque Su Papá Nunca Fue A la Escuela El Mío Llegó Hasta El Tercer Grado De Primaria Nada Más Yo Fui Yo Fui Al Colegio Me Gradué También En Cuanto A Conocimiento Y Cómo Se Están Moviendo Las Cosas Actualmente Yo Tengo Más Entendimiento Que Mi Padre Pero Eso No Me Deja A mí La Oportunidad Para Yo Deshonrarle A él Porque He Aprendido Aún El Mismo El Apóstol Pablo Le Dice A los Efesios En El Capítulo 6 Versículo 1 Al 2 Hermano Que Honren Hijos Obedecer En El Señor A Vuestros Padres Si Porque Esto Es Justo Y Les Habla Acerca De Que Ese Mandamiento Tiene Promesa Que Cuando Honramos A Nuestros Padres Vamos A Ser De Larga Vida Sobre La Tierra Y Si Dios Está Respaldando Esta Palabra Será Verdad O Será Mentira Es Verdad Sabe Donde Si Existe La Rebeldía Donde Hay Una Atmósfera De Deshonra Aquí Lo Que Tanto He Inculcado Y Enseñado Y Lo Tengo Que Hacer Siempre Con Mis Hechos Es El Respeto La Honra A Quien Se La Merece Y Sabe Quien Se Merece Honra Aquí En Este Lugar Diga Conmigo Todos Nosotros No Tenemos Ningún Derecho De Levantar Ni Un Dedo En Contra De Alguien Ni Soltar Ninguna Palabra Hermano Que Sea Macabra Porque Lo Macabro Viene Es Como Una Bomba Que Viene Con Destrucción Con El Fin De Destruir Y Tumbar Y Pisotear Hermano Alguien Porque Ustedes Todos Conocemos Que Feo Se Siente Estar Abajo De Abajo De Mano De La Planta Del Zapato De Alguien Del Pie De Alguien Pero Eso Es Allá En El Mundo Cuando No Hay Conocimiento Pero Aquí Entre El Pueblo De Dios Nosotros Debemos De Honrarnos Ahora Vamos A Lo Escrito Que La Obediencia Es Mejor Que El Sacrificio Y Esto Me Que Yo Pido Algo Y Siempre Mano Ustedes Son Testigos Lo He Pedido Con Un Favor O Por Un Favor Nunca Le He Demandado Y Si Lo He 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 Me Perdonan Pero De Que Yo Sé Que Esté Consciente Que Le He Pedido Alguien Algo Aquí En Este Lugar Siempre Ha sido Por Favor Porque Así Fue Enseñado Fue Entrenado Desde Que Era Un Pequeño Tanto De Mis Padres Como De Mis Abuelos Entonces No Son Cosas Fáciles Para Arrancar Del Corazón Y Hay Veces Ha Habido Desobediencia Pero Usted No Crea Que Voy A Enfrentar A La Persona Porque No Hiciste Esto Sabe Que Prefiero Hacer Para Evitar El Problema Mejor Lo Hago Yo No Somos Así Los Padres Con Nuestros hijos Mejor La Obediencia Que El Sacrificio Habemos Algunos Que Somos Prontos Para Confrontar Aquellos Que Están En Autoridad Y Sabe Cómo Queremos Zafarnos No Yo Aquí De Todas Maneras Yo Aquí Yo Aquí Soy Bien Desmador Aquí Aquí Yo Deposito Mis Finanzas Es Un Sacrificio O No Dar De Lo Que Fue El Fruto De Mi Labor De La Semana O De O Del Mes Es Un Sacrificio Pero Cuando No Se Me Pide Un Sacrificio Cuando Lo Que Se Me Pide Es Obediencia Y Lo Cuando Dios Mismo Lo Está Diciendo De Sus Propios Labios A Través Del Profeta Samuel Y A Través De Toda La Escritura Es A Través De Sus Profetas Pero Es La Boca O Es La Mente De Dios Quien Está Transmitiendo Ese Mensaje Voy A Un Ejemplo No Porque Ha Pasado Algo Así Nomás Lo Voy Hacer Como Ejemplo Yo Antes Estuve En El Grupo De La Alabanza Hace Muchos Años Algunos Se Acuerdan Entonces Hermano Es Un Sacrificio Venir Una Vez Por Semana Estar Aquí Dos Tres Dos Tres Horas Pero No Nomás Dos Tres Años Diez Años Le daba Las Gracias A los Hermanos Del Grupo De La Alabanza El Miércoles Los Directores Aquí Ellos Ya Tienen Ya Casi Casi Pegándole A Los Veinte Años Y No Dejan De Ensayar Y Yo Nunca He Oído Que Se Quejen Yo Quisiera Darles Más Pero Yo Sé Hermano Que El Que Va Recompensar En Abundancia Como Ni Siquiera Nos Imaginamos Es Dios Entonces Todos Los Músicos Pudieran Decir No Yo Al Pastor Beto No 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 Voy A Hacer Lo Que Me Dijo De Todas Maneras Yo Pongo Mi Sacrificio Aquí Yo Pongo Mi Parte Pero Lo Que Está Diciendo El Señor No Quiero La Grosura De Tus Carneros No Quiero Tu Sacrificio Si No Vas A Caminar En Obediencia Eso Se Llama Deshonra A La Autoridad Y es Que Tenemos Que Ser Entrenados Hermanos Si Entendiéramos Estos Conceptos Desde Que Nuestros Hijos Estaban Niños O Desde Que Usted Y Yo Fuéramos Niños Si Algunos De Ustedes Sus Padres Fueron Cristianos Ustedes Crecieron En El Evangelio Algunos No Pero Cuando Somos Descuidados Especialmente En Este País Donde Mamá Y Papá Es Puro Trabajo 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 ¿Quién Va a Criar A Los Hijos Youtube Tic Toc Eso Es Lo Corazón Del Hombre Porque Desde Que Está Joven Dice Génesis Capítulo 8 El Corazón Del Hombre Es Malo Queremos Siempre Lo Malo Y Eso Nos Alimenta Y Aparentemente No Hay Nada Malo Al Momento Pero Son Semillas Que Después Van A Brotar Hierbas Y Van A Venir Como Quien Dice A Destruirnos A Destruir Nuestra Alma Y Lo Peor La Fe Nuestra Va A Ser Pisoteada Y Destruida Por Eso Hay Tanto Corazón Duro Y Luego Fíjese 22 15 22 Pero Samuel Respondió Que Es Lo Que Más Le Agrada Al Señor Tus Ofrendas Quemadas Y Sacrificios O Que Obedezcas Su Voz Es No Hermano Es Que Tiene Que Ser La Voz De Dios La Que Me Habla Pues Sabe Cómo Se Habla Habla Dios Él Habla A Través De Sus Siervos De Sus Siervas Nada Más Los Ministros Déjenme decirle Una Cosa Si Adán Y Eva Nunca Hubieran Pecado No Hubiera Necesidad De Una Iglesia Esto Hermano Dijo Pablo No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Sabe Por Qué Porque Él Mismo El Apóstol Pedro Dijo Porque Satanás Anda Cual León Rugiente Buscando Presas Hermano Para Quién Devorar Devorar Es Para Destruir Y Qué Es La Implicación De Esto Es Cuando Hay Descuido Es Cuando Nosotros Hay Muchos Cristianos Llaneros Solitarios Que Quieren Andar A Solas Se Alimenta De Puro Youtube Hermano Pero Cuando Viene La Necesidad Quién Está Ahí Para Ayudarte Nadie Sabe Cómo Vamos A Cómo Va Estar Nuestro Nuestro Servicio Fúnebre No Va Haber Nadie El Gobierno Mejor Va Optar Por Incinerarte Por Quemar Tu Cuerpo Para Que Quedamos En Cenizas Porque Es Más Barato Porque A Nadie Le Vamos Interesar Por Eso Es Importante Esto Esto Mire Voltea Alrededor Puros Extranjeros Hay Aquí Un Que Otro Que Es Familiar Pero Somos Puros Extranjeros Pero Hay Algo Bien Especial Hermano En Esto Llamado El Conjunto De La Iglesia Acuérdese Esta No Es La Iglesia Esta Es La Iglesia Usted Es La Iglesia El Espíritu De Dios Trae Unidad A Través De Nosotros Mimmos Es El Espíritu Dios Sacrificios O Que Obedezca Su Voz Porque El Pueblo De Israel Era Muy Bueno Hermano Ellos Tenían Días Donde Se Tenía Que Traer El Sacrificio Por Causa Del Pecado De La Familia Y Eran Ellos Fieles Y Traían Carneros Si A Tal Grado Que A Malaquías A Través Del Profeta Malaquías Dice Por Que Me Traes La Oveja Que Está Preséntaselo A Tu Príncipe A Ver Si Va A Ser De Agrado Dice Porque Es Lo Que Mi Pueblo Ha Hecho Conmigo Me Trae Las Sobras Y La Pregunta Es Esa Es Honra Esa Es Un Verdadero Sacrificio No Hermano Así Se Cuando Yo Me Estaba Cambiando Para Venir Al Servicio No Sé Por Qué Se Me Vino A La Mente Como Los Un Ejemplo Los Curas Católicos Vea que Usted Lo Usted Lo Reconoce Porque Se Visten De Cierta Forma Andan Vestidos De Negro Y En Su Traen Este Se Collar El Collar Aquí Y Se Le Mira Blanquito Y Hay Otros Que Son Un Poquito Más Extravagantes De Las Iglesias Ortodoxas Traen Sus Coronas O Traen Sus Gorros Así Como Los Del Papa Y Unas Vestimentas Elegantes Y Andan Y Les Encanta Así Como Dice El Señor Jesucristo Acerca De Los Fariseos Que Les Encantan Los Primeros Asientos Para Que Sean Alabados Y Mirados Por La Gente Y Se Utiliza La Vestimenta Para Dar Conocer A La Gente Quien Soy Y Sabía Que En La Iglesia Cristiana También Tenemos Muchas Apariencias Pero El Señor Me Recordaba Y Me Decía La Vestimenta Más Elegante Es Una Sonrisa Porque Por Medio De La Sonrisa Yo Demuestro A La Gente Que He Nacido De Nuevo Ando Bien Gozoso Ese Es Mi Estilo De Vida Pero Cuántos De Nosotros Se Nos Ha Olvidado Que Nuestros Antiguos Pecados Han Sido Perdonados Eso Se Llama Falta De Humildad Falta De Reconocimiento Y Falta De Honra Manuel Rey Queremos Llenarnos El Domingo Con Algunos Cantos Y Hay A veces Si No Me Gusta No Me Gusta El Repetorio No Me Gusta La Lista De Los Cantos Y Me Voy Más Amargado Que Cuando Llegué Y Viene Enojado Y Mejor Ando Buscando Mejor Otras Otras Iglesias Que Me Llenen Cuando Más Bien El Que Debe De Llenarme Más Bien Yo Me Debo Entregar Como Un Recipiente Vacío Para Que Llene Mi Depósito Si Me Entiende Y Luego Escucha Le Dijo Samuel Y La Sumisión Es Mejor Que Ofrecer La Grasa De Carneros O sea Dame Tu Corazón Antes De Que Me Des Tus Cosas Estamos A Punto De Estar Haciendo Unos Estudios Se Aproxima La Navidad Cuántos En Todo El Mundo Festejan Estos Días Y Pues Dar Regalos Que Le Den Regalos Y Esto Pero Me He Puesto A Pensar Lo He Traído Tanto Estado Estudio Estudio Tocante Al Tema Cuántos De Veras Tienen Un Propósito Por Regalar Estamos Esperando A ver Que Me Va A Tocar Este Año Estamos Errados Completamente Completamente Errados Se Hace O Como Le Digo Una Rutina Que No Tiene Ni Sentido Hay veces Los Servicios Para Nosotros Son Insípidos Porque Han Perdido Su Sabor Y Han Perdido Su Valor Señor A ver Que A ver Que Tienen Para Mí No Cuando Yo Debo De Ser Ese Holocausto Yo Debo De Venir A Presentarme Ante El Rey Señor Enme Aquí Señor Exprime Saca Señor Santo De Mí Todo Lo Que Tú Quieras Señor Para Que Así La Gloria De Dios Así La Que Llena Toda La Tierra Venga Sobre Mi Hermano Y Así Camine Todos Los Días Vaya Conmigo A Lucas Capítulo 7 Versículo 6 Lo Voy A Apresurar Un Poquito Lucas 7 6 Según La Nueva Traducción Viviente Dice Así El Titulado El Centurión Honra Y Obediencia Absoluta Entonces Jesús Fue Con Ellos Pero Justo Antes De Que Llegaran A La Casa El Oficial Envió A Unos Amigos A Decir Señor No Te Molestes En Venir A Mi Casa Porque No Soy Digno De Tanto Honor Que Estaba Reconociendo Hermano El Centurión En Ese Momento Acerca De Jesús Aquel La Que Ni Siquiera Había Visto Una Honra Hermano Exagerada Podemos Decir Una Honra Exagerada Pero Porque Había Oído De La Fama De Este Jesús Pero Él Reconocía Algo Y Seguimos Leyendo El 7 Ni Siquiera Soy Digno De Ir A Tu Encuentro Wow Está Tremendo Esto Deténgase Ahí Si Trae Una Vila Métale Su Dedo Quítese El Dedo Y Póngalo Ahí O Métale Algo Vaya Conmigo A Juan 1 1 24 Espero Regresamos Aquí Juan 1 24 Estas Estas Enseñanzas Son No Nomás A Nosotros A Nivel Iglesia Es A Nivel El Resto De Su Vida Y El Resto De Mi Vida Y Esto Es Para Niños Esto Para Jóvenes Esto Para Adultos Esto Para Ancianos Porque Esto Lo Vamos A Seguir Ejerciendo Allá En El Paraíso 1 24 Entonces Los Fariseos Que Habían Sido Enviados Igual Que El Centurión Hermano Envió A Sus Amigos Le Preguntaron Si no Eres El Mesías Le Están Diciendo Juan El Bautista Ni Elías Ni El Profeta Con Qué Derecho Tienes Para Bautizar O Sea Que Autoridad Tienes Quien Te Dio Esa Autoridad Y Luego Dijo Juan Hermano La Sencillez Del Espíritu De Un Niño Yo Bautizo Con Agua Pero Aquí Mismo En medio De La Multitud Hay Alguien A Quien Ustedes No Reconocen Dice El 27 Aunque Su Servicio Viene Después Del Mío Yo Ni Siquiera Soy Digno De Ser Su Esclavo Ni De Desatar Las Correas De Sus Sandalias Siquiera Está Hablando De Su Propio Primo Cuando Alguien En Nuestra Familia Hermano Viene Al Encuentro Del Señor Y Si Usted No Es Cristiano Empieza A Apuntarle Empieza A Burlarse De Él Porque El Mismo Señor Dijo Acerca De Los Profetas Que Son Sin Honra En Su Propia Tierra Pero Este Hombre La Unción Del Espíritu Santo Estaba Sobre Él En Otra Más Delante Él Habla Acerca De Que Dios Le Ha Dicho El Espíritu De Dios A Quien Sobre Quien Tú Veas Que Desciende El Espíritu Santo Sobre Él Ese Es El Cordero De Dios Y Juan Da Testimonio Que Cuando Bautiza Aún Hermano Él Lo Reconocía Porque Cuando Iba Pasando Jesús En Este Mimo Capítulo Uno Le Dijo A Sus El Mundo Él Sabía Hermano Por Intuición Del Espíritu Santo Y Desde Ese Momento Él Sabía Que Su Trabajo Iba Empezar A Menguar A Tal Grado Que A Sus Disípulos Fueron Enviados Para Que Siguieran Ya Jesús Y Ya No A Él Porque Su Trabajo Había Terminado Pero Aquí Que Expresión Tan Maravillosa Es Esta Soy Un Esclavo De Él De Su Propio Primo Pero Él Miraba Más Que El Hombre Él Miraba La Unción Y Él Miraba Hermano Que Había Algo Detrás De Él Que Lo Gobernaba Hermano Que Lo Movía Él Que Era La Unción Del Espíritu La Que Mismo Esa Misma Voz Que A Él Le Hablaba Y Dice No Siquiera Ni Siquiera Soy Digno De Doblarme Ante Él Siquiera Ni Siquiera Soy Digno Ni Siquiera Para Acercarme Como Diciendo Apártate De Mí Le Dijo Pedro Apártate De Mí Señor Porque Soy Pecador Cuántos De Nosotros Vamos Ante El Señor Con Esa Postura O Venimos Bien Bien Quitados De La Pena Como Si Dios Fuera Un Dios De Papel Hermano Colgado En Una Pared Cuando Dice La Él Se Va A Doblar Toda Rodilla De Los Que Están En El Cielo De Los Que Están Aún En La Tierra Y Aún Debajo De La Tierra Toda Rodilla Se Va A Doblegar Ante Él Hermano Va A Confesar Que Jesucristo Es Señor Para La Gloria De Dios Padre Eso Debe De Causar En Nosotros Asombro Pero Aún Así Dice Juan El Apóstol Amado Que Aquellos Que Le Tenemos Confianza La Confianza Existe Solamente En Alguien Que Se Conoce Cuando Tú Le Conoces A Él Cuando Él Venga En Su Segunda Avenida Hermano Vas A Estar Gozoso Y Alegre Y Ese Es El Deseado El De Las Naciones Por Fin Viene Mi Amado Por Fiel Mi Papá Ahora Si Te Veo Papá Ahora Si Rey Aquel Que Deseé Por Décadas Y Derramé Tantas Lágrimas Ante Ti Ahora Este Velo Va a Ser Quitado Hermano Y Voy A Ser Conocido Así Como Yo Soy Conocido Regresamos Siete Siete De Lucas Ya Vamos Aterrizando Se Puede Poner Sobre Sus Pies Ya Para Terminar Y Luego Dice Hermano El centurión Tenía Centenas De Soldados Bajo Su Autoridad Pero Miren El corazón Que Tenía Este Hombre Ni Siquiera Soy Digno De Ir A Tu Encuentro Hermano Ni Ni Siquiera Quiso Ir A Enfrentarse A Jesús Porque Él Se Sentía Indigno No Porque No Le Caía Y No Lo Quiero Ver No Se Se Acuerda Namán Cuando El Profeta Eliseo Lo Manda Que Se Zambulla Siete Veces Hermano Fue En Deshonra Que Empezó A Mirar Namán Al Profeta Pues Que 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 Sabe Quién Soy Que No Hay Mejores Ríos No Hay No Tenemos Un Mejor Río Que Este Que Este Charco Quién Piensa Que Soy No Es Ni Siquiera Ni Tienes Capaz De Venir A Verme Pero Alguien Le Tuvo Que Hablar Al Corazón Señor Mío Si El Profeta Le Pidiera Otra Cosa Más Difícil Que No Lo Haría Por Causa De Su Sanidad Dice Meterse Al Río No Es Nada Mi Señor Obedezcale Y Sabe Que Hizo Namán Por Una Voz Así A veces Nuestras Esposas Tienen Que Hablarnos Cuando Andamos Endurecidos Del Corazón Andale Mijo Andale Mijo Hazle Caso Al Pastor Y Que Hacen Namán Bueno No Más Porque Me Dijo No Porque Me Cae Bien Empezó A hacer Ejercicios Dice La Escritura Que A la Séptima Vez Cuando Sale Igualito Como Le había Dicho El Profeta Eliseo Su Piel Como La De Un Niño Toda Llaga Desapareció En Un Instante Tipo Y Figura Del Perdón Hermano Cuando El Perdón Viene A Nuestra Vida Cuando Nos Humillamos Delante Del Señor El Perdón De Dios Es Inmediato Pero Él Está Esperando Que Yo De Ese Paso De Fe Y Luego Dice 8 Lo Sé Porque Estoy Bajo La Autoridad De Mis Oficiales Y Fíjese En Plural De Mis Oficiales Él Tenía Varios Oficiales Que Estaban Encima De Él Pero Él Reconocía Hermano La Autoridad Y Luego Dice Mis Oficiales Superiores Y Tengo Autoridad Sobre Mis Soldados Solo Tengo Que Decir Vayan Y Ellos Van O Vengan Y Ellos Vienen Y Si Les Digo A mis Esclavos Hagan Esto Ellos Lo Hacen Al Oírlo Jesús Quedó Asombrado Se Dirigió A la Multitud Que Lo Seguía Y Dijo Les Digo No He Visto Una Fe Como Esta En Todo Israel Sería Que La Ley Hermano Endurece Más Bien El Corazón Del Hombre Un Hombre Que No Tenía Ni Siquiera Conocimiento De La Ley Pero Él Conocía Autoridad Y Él Conocía Honra Entonces Él Conocía Obediencia Y Porque Usted Cree Que Nació Siendo Comandante No Él Era De Las Tropas Comunes Antes Pero Fue Subiendo De Rango Porque Algo Miraron Sus Superiores En Él Si Me Entiende Como Hijos De Dios Nosotros No debemos De Batallar Con Estas Cosas Hermanos No debemos Andar En Esas Conversaciones Con Todos Los Chismosos En El Trabajo O En Las Iglesias Más Bien Somos Los Que Hemos De Reprender Las Obras De Las Tineblas Porque Están Están Hermano Entenebrecidos En Su Corazón En Su Mente Pero Lo Que Hacemos Mejor Nos Acobardamos Y Mejor No 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 Juntamos Con Ellos O Cuando Se Van A Levantar Esos Hombres Y Esas Mujeres Que Han Sido Salvas Que Han Sido Restauradas Y Restituidas Para Ellos Ser Los Portavoces De La Palabra De Dios Ahorita Cantábamos Y Será Y Lo Cantamos Hermano Porque Nos Gusta Se Encanta La Música Pero Quien Pone Atención Al Mensaje Ve Suelta La Palabra Háblale De Cristo Ayer Tuve Una Experiencia Con Un Joven Un Americano Más O Menos 22 Años Le Empiezo A soltar Palabra 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 Hermano Así lo Miraba Sus Ojos Así Grandotes Este Jovencito Me Aquí A Boulder Y le Trastornó Su Fe Aquello Dice Trataba De Llevar A mis Amigos A la Iglesia Pero Nadie Quería Se Burlaban De Mi Hermano Andaba Andaba Perdido Este Muchachito Confundido Pero Se Encuentra Con El Pastor Beto Ayer Y No Porque Sea Pastor Con El Hermano Beto Se Encuentra Pero Es Que El Pastor Beto Acababa De Salir De La Oración Afilado El Caso Para Hacerle La Historia Larga Corta Se Baja Del Carro Se Baja Y Dice Dios Mío Así Decía Hermano Dios Mío Dice Acabas De Transformar Mi Vida Y Se Fue Hermano No Allaba Que Y Me Decía Gracias 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 Y Se Va Y Dije Señor Amado Esto Está Tremendo Y Sabe Que Le Dije No Le Dije Que Se Iba Sacar La Lotería Para Que Se Excitara Nomás Le Dí Hermano El Mensaje Lo Que Dios Quería Hablarle A Él Solamente Es Uno Prestarse Terminamos Versículo 10 Cuando Los Amigos Del Oficial Regresaron A La Casa Encontraron Al Esclavo Completamente Sano Si Este Hombre No Hubiera Creído Hermano Ni Quiera Él No Era El Enfermo Pero Si No Hubiera Creído Se Hubiera Muerto Probablemente Este Hombre Honra Respeto Es Es Mejor Que Tu Sacrificio Porque Puedes Hacerlo Vuelvo A Repetir Como Una Excusa No Yo Todos Los Cultos Estoy Aquí Si Hermano Pero Eres Un Desobediente Hermano No Hermano Aquí Aquí Yo soy La Que Da Más Aquí En Esta Iglesia Tengo Diez Años Pues Si Pero Es Por La Quien Más Tu Pastor Ora Por Ti Por Lo Desobediente Que Eres Señor Padre Mío Ya No Hay Que Hacer Con Esta Y Es Fácil Pedir Que Se La Lleve Que Se Vayan El Tren Dije No Que Se Muera Termino En Primera Tesalonicense 5 Más Escúcheme Primera Tesalonicense 5 12 Y 13 Amados Hermanos Honren A Sus Líderes En La Obra Del Señor Ellos Trabajan Arduamente Entre Ustedes Y Les Dan Orientación Espiritual Como A Través De La Palabra Y A Través A Un Del Ejemplo Y Del Consejo Ténganles Mucho Respeto Y De Todo Corazón Demuéstrenles Amor Por La Obra Que Realizan Y Termina Y Vivan En Paz Unos Con Otros Sabe Por Qué Actuamos Así O Debemos Actuar Así Porque Hay Paz En Nuestro Corazón No Le Debemos A Nadie Y Nadie Nos Debe Hermana Más Bien Lo Que Nos Debemos Es La Honra El Uno Al Otro Si Me Entiende Inclina Su Rostro Ahí Donde Está Vamos Orar Dándole Gracias Al Señor Bendecimos Tu Nombre Altísimo Rey Dios Por Esta Oportunidad Más Que Nos Permite Reunirnos Padre Fue Cosa Difícil Para Nosotros Cerraron Las Puertas De Esta Congregación Por Orden Señor Santo Pública Por Orden Gobernamental Padre Yo No Sé Cuántos De Los Que Estamos Aquí Hemos Aprendido A Valorar Lo Que Es Congregarnos En Lugares Como Este Padre Te Doy Gracias Por Aquellos Hombres Y Mujeres A Un Jóvenes Que Son Fieles A Un Niño Señor Que Son Fieles A Esta Obra Señor Donde Quieras Señor Que Tus Hijos Estén Plantados En Sus Trabajos Aún Como Dueños De Empresas Empresarios Que Se Encuentren Aquí Que Ese Espíritu De De Respeto Y De Honra Nunca Les Deje Y Los Que Están Falto De Ellos Señor Aumentale Su Sabiduría Tocante A Este Tema Porque Eso Es Lo Que A Ellos Los Va A Elevar Es Lo Que A Ellos Los Va Subir A Lugares De Prestigio Padre Aquel Que A Apetece El Obispado Dice Tu Palabra Buena Obra Desea Pero Antes De Que Venga El Puesto Necesita Estar Dispuesto A Servir A Servir Al Prójimo Y Aquí Ya No Estamos A Ver Quien Me Cae Quien No Me Cae Porque Hemos Sido Llamados Amar Porque Pero Hiciste A Un Lado Mis Errores Hiciste A Un Lado Señor Santo Cualquier Cosa Que Había Yo Cometido Señor Y Me Amaste Señor Con Un Amor Eterno Padre Mío Porque Tú Miraste El Fin Antes Señor De Mirar Mi Presente Sabiendo Que Iba Ser Un Hombre Transformado Por Causa De Tu Palabra Y Por Causa De Tu Gracia Y Todos Somos Testigos Aquí Todos Hemos Sido Transformados Por Tu Palabra Enos Aquí Señor Para Hacer Tu Voluntad En Una Forma Que Honre Señor Santo A Nuestros Superiores Porque Un Día El Día De Mañana Muchos De Aquí Van A Tener Esos Puestos Pero Por Causa De Haber Aprendido El Camino De La Honra Señor Ellos Mismos Van A Esperar Lo Mismo Pero Nos Vamos A Dar Cuenta Por Causa Del Pecado Hay Veces Nos Van A Deshonrar Pero No Vamos A Desistir Señor Sino Que Vamos A Continuar Porque El Que Nunca Nos Ha Deshonrado Ha Sido Tu Señor Por Eso Tomamos Señor El Arado En Nuestras Manos No Volteamos A Diestra Ni A Siniestra Más Bien Ponemos Nuestro Nuestros Ojos En El Autor Y Consumador De La Fe Tú Eres El Blanco Señor De Nuestra Salvación Tú Eres El Destino De Nuestro Caminar Por Lo Tanto Nos Seguiremos Humillando Bajo La Poderosa Mano De Dios Porque En Su Debido Momento Señor Tú Nos Vas A Exaltar Padre En El Nombre De Jesucristo Bendecimos Tu Nombre Y Todo El Pueblo De Dios Dice Amén Dios Les Bendiga Hermano Ricamente Grandemente Este Que calor Se siente Aquí En este Lugar Tan Lindo Pero